Lo informamos en titulares. En prisión preventiva quedaron tres detenidos por la muerte de joven que recibió el disparo de la cabeza en Osorno y en total fueron cuatro involucrados en este hecho. Uno de ellos ya había sido formalizado el martes. La fiscal jefe de Osorno confirmó que se hizo una procura respecto a los órganos del fallecido. La misma fiscal nos explica el hecho. Veamos. La fiscalía local de Osorno se encuentra investigando el delito de homicidio ocurrido el día 21 de agosto en horas de la tarde cuando la víctima transitaba con su hermano y un grupo de amigos por la calle Los Boldos del sector de Franque, la comuna de Osorno. En esas circunstancias son interceptados por un vehículo del cual descienden cuatro sujetos, los cuales todos cortaban armas y en esas circunstancias proceden a agredir a la víctima y a sus acompañantes con golpes de pies y puños y además efectuar disparos al aire con estas armas en la vía pública y junto con ello también disparos hacia las personas. Producto de esta conducta desplegada por estos sujetos es que se produce la lesión de la víctima, un joven de 18 años, el cual resulta herido en su cabeza por un proyectil balístico y el cual fallece posteriormente en el hospital base de Osorno y se hace una procura respecto a sus órganos. En cuanto a las diligencias que se realizaron ese día, se pudo lograr con la detención de uno de los imputados, el cual pasó a audiencia de formalización y quedó en prisión preventiva el mismo día de ocurrido a los hechos. Tras estos hechos, diligencias se siguieron realizando por parte de la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Homicidio, liderados por Fiscalía Local, los cuales pudieron dar finalmente con el paradero de los otros tres sujetos restantes que participaron en estos graves hechos, los cuales el día de hoy pasaron a audiencia de control de detención, fueron formalizados por el delito de homicidio, delito de disparo injustificado en la vía pública y lesiones leves, solicitándose por parte de Fiscalía por la gravedad de los hechos, la medida cautelar más gravosa que tiene nuestro derecho, que es justamente la prisión preventiva, la cual fue acogida por el tribunal y se dio un plazo de investigación de 90 días. Esta es una muestra del trabajo en equipo que se ha realizado por parte de las policías, lideradas por Fiscalía Local, en el cual no se va a dar tregua a poder dar con el paradero de los autores de este tipo de delitos tan graves, en el cual hay un total desprecio por la vida humana. Por lo tanto, da cuenta justamente de toda la diligencia realizada y todo el esfuerzo puesto por las policías y por la Fiscalía para lograr los resultados del día de hoy.